La Secretaría del Trabajo y Previsión Social iniciará un programa de capacitación en oficios, idiomas y computación dirigido a las personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social de La Pila, con lo que se busca fortalecer el programa de reinserción social y que éste tenga un mayor alcance. En coordinación con la Secretaría de Seguridad y del Instituto de Capacitación para el Trabajo, se llevará a cabo este programa que incluye la donación de una biblioteca completamente nueva para las personas privadas de su libertad, misma que contará con más de 500 títulos en el penal de La Pila. Asimismo, se tiene programado el levantamiento de una serie de encuestas entre la población para desarrollar otros cursos de capacitación y tomar en cuenta las altas expectativas y oportunidades laborales que se presenten para ellas y ellos.